Hola, ¿están bien? Es Gianni de Gianni Mice Y estoy en un Scania R500 13 litros, 500 caballos de fuerza Haremos unos arrancones ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Me ibas a despertar? Toma el control Esto no es Gianni Mice, esto es Cargo Ok, y sí, tendremos unos arrancones con unos camiones Pero, ¿por qué estás conduciendo? Porque Daniel no te deja conducir Ok, tenemos que decirles No es solo Gianni y yo en este video Tenemos a Daniel de Asheville Aggregates Hola, Dan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estamos, Matt? Bueno, tomaba una siesta y después Gianni empezó todo el video antes de tiempo Parece que va a manejar él ¿Qué está pasando exactamente aquí? Por lo que veo, estamos haciendo unos arrancones con vehículos de construcción Y como esto es Cargo y no Gianni Mice Necesitamos las prestaciones Ya les diste los números de esto, ¿verdad? Y, ¿tú qué tienes, Daniel? Estoy en un camión Scania P410 También de 13 litros, pero tenemos 410 caballos de fuerza Es de volquete atrás y tenemos una grúa Y hay otro camión al lado de ese Platícanos de ese Este es un Scania P450 Igual de 13 litros Con 450 caballos de fuerza Ese también es un 8x4 como este Pero ese tiene una carrocería resistente mejorada Y esa es una mezcladora hormigonera volumétrica Y esta, ya dijimos que es un R500 Y tenemos un poco más de caballos de fuerza Pero atrás también tenemos una Escavadora o algo así ¿Qué es eso? Matt, esa es una pala cargadora Liber 566 Así que tienes una pala cargadora No una excavadora Todo ese vagón que tienes ahí Está listo para ir a trabajar Puedes llevarla donde sea Y puedes empezar a llevar muchísimo material Cantera, rocas Empecemos Podemos usarlos para arrancones Para eso estamos No nos importa lo demás Solo queremos hacer unos arrancones De hecho yo quiero manejar A ver, salte, quiero conducir No me grites Te voy a sacar del camión Quiero manejar Quiero manejar Salte del camión Yo manejo Salte de aquí Daniel está afuera Salte Es mi programa Es tu programa Vete para atrás No me quiero ir para atrás Salte Vete atrás, atrás O sea, atrás y atrás Sí, sí Tienes las pelotas Las bolas Los cojones Está bien No me importa Más vale que ganes No puedo salir de aquí La puerta Daniel Daniel, estoy corriendo de aquí Adiós Él se va a ir en la cosa de atrás Atrás de lo de atrás Lo que sea que llamaste esa cosa Pala cargadora No lo pondrás en la pala cargadora Nos vemos Lo hubieras visto salir del camión De verdad te vas a subir a la pala cargadora Atrás del camión para la carrera No sé No sé, pues me corrió de la cabina Y ya no me puedo meter ahora Está muy complicado Ah, voy Voy a usar esto Agarraré esto Necesito usar casco Porque encontré uno ¿Está bien? Porque Creo que me lo gusta al revés Pues lo usarás solo para fines estéticos Pero sí Estos son unos arrancones de construcción Ponte tu casco Espero que no me caiga Spider-Man se está subiendo en mi camión Bien Estoy adentro Estoy adentro Es muy ágil Lo hizo muy, muy bien Estoy impresionado ¿Cómo cierras la puerta, Daniel? Oh, ah Ya me di cuenta Cómo hacerle Esto es increíble Tengo una increíble vista De lo que pasa Gianni, ¿estás listo para salir? Estoy listo, amigo Estoy listo Voy a intentar hacer un poco más seguro Porque no quiero que te caigas Pero con el tamaño de tus llantas Creo que vas a estar bien Y ahora Antes de que empecemos con los camiones Asegúrense de suscribirse a este canal Y prenda la campana de notificaciones Me gusta manejar mi coche Wee, boo, boo, boo Estoy listo ¿Por qué le hago así? Ni siquiera conduzco Definitivamente salió antes Lo sentí Esto es Estoy en quinta marcha Cambia más rápido Te está destrozando La victoria es nuestra Amigo, ya voy en sexta Sí, pero creo que tienes como 35 velocidades Vamos Bueno, eso no fue parte del plan ¿Verdad? No, de hecho creo que saliste un poco antes Pude sentir que se movió antes ¿Y de verdad importa? Si lo hice ¿Qué no lo hice? Incluso podría Podría llevar un par de cargas Voy a 67 kilómetros por hora Volando Esos camiones que nos destruyeron completamente Están a kilómetros de distancia Perdón, ¿dónde está la meta? Nosotros la acabamos de pasar Lo que significa que ustedes la pasaron Como el martes pasado Buena, Matt Creo que tenemos una gran desventaja Porque llevamos toda esta maquinaria Ah, Matt, te puedo ver Matt, ve por el espejo Hola, Matt Hola Bonito sombrero Bueno, intento mantenerme seguro Eres como Mickey Mouse ¿Por qué Mickey Mouse? Ese tiene orejas negras Tengo una cabeza roja Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el camión Scania P410 ganó Completando el cuarto de milla En 28.9 segundos La mezcladora hormigonera P450 fue el siguiente En 32.7 segundos Y el R500 Remolcando la pala cargadora Fue el último En 39.4 segundos Así que Gianni y yo Ideamos un plan Para darnos una mayor oportunidad En la siguiente carrera Nick, ¿puedes venir rápido? Tengo un plan Oye, ¿nos haces un favor? Sí Puedes contar muy lento Así que Uno Dos Sin problema Porque sé que Daniel Sigue fervientemente Las reglas No se va a ir Hasta que tenga que hacerlo Y Gianni es un maldito tramposo Él solo sale Así que Si contaras muy lento Tal vez tengamos una ventaja Para darnos oportunidad Para pelear Bien, conteo de 20 segundos Hagámoslo otra vez, chicos Nada de trampa Gianni has trampa Solo asegúrate De jugar limpio, Daniel O sea, elegiste El camión más rápido Obviamente porque son Tus camiones ¡Sal, Gian! Jeje, ya me voy ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Vamos! Eso no es justo Ahí viene Matt Ahí viene Ah, no sé qué estás diciendo Ni me escucha Ese primer cono Tenemos que llegar al cono Ese es el cuarto de milla ¡Vamos, Gian! ¡Vamos! Estoy pisando ¡Oh, Dios mío! ¡Me se está pasando otra vez! ¡Adelante! Entonces, ¿qué sucedió esta vez? Bueno, a pesar de hacer trampa Aún así ganó Daniel El camión R410 Hizo el cuarto de milla En 28.1 segundos Gianni y yo En el R500 Y para la cargadora Cruzamos la línea En 29.7 segundos Y la hormigonera P450 Le tomó 30.1 segundos Lo que necesitábamos ahora Gianni y yo Era un plan aún más abusado Vamos a intentar Una cosa más Un último intento Para poder ganar algo Lo que haremos Es que empezaremos Unos arrancones Pero Le hemos dado A los otros dos camiones Una desventaja Así que el camión más rápido Está Como a 150 metros Adelante de nosotros Y el camión hormigonero Está como a 100 metros adelante Así que nosotros Saldremos primero Avanzaremos primero Y ellos solo pueden empezar a acelerar Cuando nosotros Los hayamos pasado Y veremos si podemos ganarles Para Primero que todo El cono del cuarto de milla Y segundo El cono de media milla Vamos Gianni Cuento contigo Lo tengo Estoy seguro que salió antes en esa Solo por una fracción Tan lento Oh wow Ya empezó la carrera Esto es muy justo Que avance esta cosa Que le dé impulso Bien El camión hormigonero Ya puede salir Y la cosa con la grúa atrás Ya puede salir Ups Vete derecho Esto se mueve por todas partes Vete derecho Estaba viendo a los demás Si Me alejo Me alejo del hormigonero Vamos Haremos el cuarto de milla Es fácil Vamos Vamos Porque ese camión Con la grúa de Daniel Se acerca Vamos Ya vienes Se acerca Sí Se acerca Ah Nos va a ganar Vamos Oh Este estará muy cerrado Oh no Aquí está Cala de presumido Apenas ganó Apenas ganó Buen intento ya Buen intento Pero se movía por todas partes Y casi me volteaba Ya para Ya acabó Ya acabó Bueno Solo que no ganamos Que es lo mismo que perder ¿No? Somos primeros de los perdedores Por eso llegamos primero Bueno Tú perdiste Yo solo fui el pasajero Un espectador Así que tú eres el que Mira en los barcos Donde hay alguien dando órdenes En el frente Él pierde cuando ¿Los remeros pierden? Yo creo que sí ¿Sabes cómo se llama ese tipo? Porque es muy adecuado Para mí ahorita Se llama el patrón O algo así Definitivamente Hay un patrón atrás Entonces ¿Qué sucedió Esta última vez? Bueno En el cuarto de milla Daniel estaba Tres segundos atrás De Jan y yo Pero en la media milla Logró alcanzarnos Al final El camión P410 Hizo la media milla En 59.5 segundos El DR500 Y para la cargadora Lo hizo En 60.3 segundos Mientras que la mezcladora P450 Cruzó la línea En 61.9 segundos Bueno Ya acabó la carrera Ahora de salir Y estoy un poco nervioso Porque está muy alto Désenme suerte Ojalá No se rían de mí Cuando me baje Muy bien Esto da un poco de miedo Manejaste muy bien Gracias amigo Sí Gracias Creo que Como que Conseguimos la victoria moral ¿No? Sí Así está Así está bien ¿Cómo se salen de estas cosas? Da miedo Tú eres el experto En construcción ¿Cómo hacen esto? Así está bien Me lastimó Mi espalda se lastima Me está Lastimando la espalda Oh Dios mío ¿Me ayudas en la última parte? Así se baja Así está bien Para mí Está perfecto Así exactamente Ahí está Wow Bueno Dios mío Bueno Espero que les haya gustado el video Si lo hicieron denle un like Así está bien Estamos